Ha dado inicio, lo decimos para nuestros oyentes que nos siguen a través de la radio, para quienes no pueden seguir estas imágenes, la procesión de ingreso. La procesión de ingreso, 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 la procesión de ingreso. ¡Gracias! 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 Con el tradicional canto Noel ha comenzado la ceremonia. Octava calenda de enero, luna vigésimo primera. Habiendo transcurrido innumerables años desde la creación del mundo, cuando en el principio Dios creó el cielo y la tierra y formó al hombre a su imagen, pasados siglos y siglos desde que, tras el diluvio, el Altísimo puso en las nubes su arco como signo de alianza y paz, en el siglo XXI desde que Abraham, nuestro padre en la fe, salió de Ur de los Caldeos, transcurridos trece siglos desde que el pueblo de Israel fue guiado por Moisés para salir de Egipto, cerca del año 1000 desde que David fue ungido rey. En la sextagésima quinta semana de la profecía de Daniel, en la centésima, nonagésima cuarta Olimpiada, en el año 752 desde la fundación de Roma, en el año 42 del imperio del César Octaviano Augusto, estando todo el mundo en paz. Jesús Cristo, eterno Dios e Hijo del Eterno Padre, queriendo santificar el mundo por su advenimiento, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y transcurridos nueve meses después de ser engendrado, en Belén de Judea nació de la Virgen María, hecho hombre. la Virgen María, el Señor Jesucristo del Señor, Juan de Gen. Según la carne El Santo Padre ha desvelado la imagen del niño Jesús y la inciensa Niños provenientes de Congo, Corea, India, Italia y México han depositado ante la imagen del niño situado en el trono ante el altar un homenaje floreal. El Santo Padre ha desvelado la imagen del niño Jesús y el Santo Padre ha desvelado la imagen del niño Jesús y el Santo Padre ha desvelado la imagen del niño Jesús y el Santo Padre ha desvelado la imagen del niño Jesús y el Santo Padre ha desvelado la imagen del niño Jesús Amén. Lamentablemente el Santo Padre ha inciensado la estatua de la Virgen María. En este momento inciensa el altar. La Basílica Vaticana está repleta por cuanto es posible. Son 1.500 las personas que han podido ingresar siguiendo las medidas de seguridad anticontagio. Y volvemos a saludar a las emisoras que se están conectando en este momento. Hacemos presente que es una transmisión radio televisiva extraordinaria. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Oremos. Señor Dios, que hiciste resplandecer esta noche santísima con la claridad de Cristo, luz verdadera, concede a quienes hemos conocido los misterios de esa luz en la tierra, que podamos disfrutar también de su gloria en el cielo. Amén. La asamblea toma asiento y comienza así la liturgia de la palabra. La primera lectura será pronunciada en español. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto de fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el principado y es su nombre. Maravilla de consejero, Dios fuerte, padre de eternidad, príncipe de la paz. Para dilatar el principado con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo, con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor del Universo lo realizará. El celo 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 del Universo lo realizará. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El celo del Universo lo realizará. 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 Judicaré la tierra Judicaré el mundo con justicia En la su fedeltad a tutti popoli Delante del Señor que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con fidelidad Lectura de la carta de San Pablo a Tito Lectura de la carta de San Pablo a Tito Se ha manifestado la gracia de Dios Que trae la salvación para todos los hombres Enseñándonos a que Renunciando a la impiedad Y a los deseos mundanos Llevemos ya desde ahora una vida sobria Justa y piadosa Aguardando la dicha que esperamos Y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo El cual se entregó por nosotros Para rescatarnos de toda iniquidad Y purificar para sí un pueblo de su propiedad Dedicado enteramente a las obras buenas La gloria del gran Dios y Salvador De la gloria del gran Dios y Salvador La gloria del gran Dios y Salvador ¡Gracias por ver el video! 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 Sobre la imagen del niño Jesús Que se encuentra en el trono Situado ante el altar de la confesión Ha sido dispuesto el verbo Ha sido dispuesto el evangeliario Y ahora nos preparamos para escuchar la homilía del Santo Padre Francisco En la noche resplandece una luz Un ángel aparece, la gloria del Señor envuelve a los pastores Y finalmente llega el anuncio esperado durante siglos Hoy les ha nacido un Salvador que es Mesías, el Señor Pero lo que agrega el ángel es sorprendente Indica a los pastores cómo encontrar a Dios que ha venido a la tierra Y esta será la señal para ustedes Encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre Este es el signo, un niño, eso es todo Un niño en la dura pobreza de un pesebre No hay más luces, ni resplandores, ni coros de ángeles Solo un niño, nada más Como había preanunciado y sabías Un niño nos ha nacido El Evangelio insiste en este contraste Narra el nacimiento de Jesús a partir de César Augusto Que ordenó realizar un censo del mundo entero Muestra al primer emperador en su grandeza Pero inmediatamente después nos lleva a Belén Donde no hay nada grande Solo un niño pobre envuelto en pañales Con unos pastores a su alrededor Y allí está Dios en la pequeñez Y este es el mensaje Dios no cabalga en la grandeza Sino que de siempre en la pequeñez La pequeñez es el camino que eligió Para llegar a nosotros Para tocarnos el corazón Para salvarnos y reconduciernos Hacia lo que es realmente importante Hermanos y hermanas Deteniéndonos ante el Belén Miremos al centro Vayamos más allá de las luces y los adornos Que son bellas Y contemplemos el niño En su pequeñez es Dios Reconozcámoslo Niño, tú eres Dios Dios niño Dejémonos atravesar por este asombro escandaloso Aquel que abraza al universo Necesita que lo sostengan en brazos El que ha hecho el sol Necesita ser arropado La ternura en persona Necesita ser mimada El amor infinito Tiene un corazón minúsculo Que emite ligeros latidos La palabra eterna es infante Es decir, incapaz de hablar El pan de la vida debe ser alimentado El creador del mundo no tiene hogar Hoy todo se invierte Dios viene al mundo pequeño Su grandeza se ofrece en las pequeñas Y nosotros preguntémonos ¿Sabemos acoger este camino de Dios? Es el desafío de Navidad Dios se revela pero los hombres no lo entienden Él se hace pequeño a los ojos del mundo Y nosotros seguimos buscando la grandeza según el mundo Quizá incluso en nombre suyo Dios se abaja y nosotros queremos subir al pedestal El Altísimo indica la humildad Y nosotros pretendemos brillar Dios va en busca de los pastores, de los invisibles Nosotros buscamos visibilidad Jesús nace para servir y nosotros pasamos los años persiguiendo el éxito Dios no busca fuerza y poder Pide ternura y pequeñez interior Esto es lo que podemos pedir a Jesús para Navidad La gracia de la pequeñez Señor, enséñanos a amar la pequeñez Ayúdanos a comprender que es el camino Para la verdadera grandeza ¿Pero qué quiere decir concretamente acoger la pequeñez? La primera cosa es creer que Dios quiere venir en las pequeñas cosas de nuestra vida Quiere evitar la realidad cotidiana Y siempre dice que cumplimos en casa, en familia, en la escuela, en la labor En primer lugar, creer que Dios quiere venir en las pequeñas cosas de nuestra vida Quiere evitar las realidades cotidianas Los gestos sencillos que realizamos en casa, en la familia, en la escuela, en el trabajo Quiere realizar en nuestra vida ordinaria cosas extraordinarias Es un mensaje de gran esperanza Jesús nos invita a valorar y redescubrir las pequeñas cosas de la vida Si Él está ahí con nosotros, ¿qué nos falta? Entonces dejemos atrás los lamentos por la grandeza que no tenemos Renunciemos a las quejas y a las cargas largas A la ambición que deja insatisfechos La maravilla del niño pequeño, la pequeñez Este es el mensaje Pero aún hay más Jesús no quiere venir solo a las cosas pequeñas de nuestra vida Sino también a nuestra pequeñez Cuando nos sentimos débiles, frágiles, incapaces, incluso fracasados Hermana, hermanos Como en Belén la oscuridad de la noche te rodea Si adviertes a tu alrededor una fría indiferencia Si las heredas que llevas dentro te gritan Cuentas poco, no vales nada Nunca serás amado como anhelas Esta noche, Dios responde Esta noche te dice, te amo tal como eres Tu pequeñez no me asusta Tus fragilidades no me inquietan Me hice pequeño por ti Para ser tu Dios Me convertí en tu hermano Hermano, amado, hermana, amada No me tengas miedo Vuelve a encontrar tu grandeza en mí Estoy aquí para ti Y solo te pido que confíes en mí Y me abras el corazón Acoger la pequeñez también significa Abrazar a Jesús en los pequeños de hoy Es decir, amarlo en los últimos Podemos servirlo en los pobres Ellos son los que más se parecen a Jesús Que nació pobre Es en ellos que Él quiere ser honrado Que en esta noche de amor Nos invada un único temor Herir el amor de Dios Herirlo despreciando a los pobres Con nuestra indiferencia Son los predilectos de Jesús Que nos recibirán un día en el cielo Una poetisa escribió Quien no ha encontrado el cielo aquí abajo Difícilmente lo encontrará allá arriba No perdamos de vista el cielo Cuidemos a Jesús ahora Acariciándolo en los necesitados Porque se identificó en ellos Miremos otra vez el nacimiento Y observemos que Jesús al nacer Está rodeado precisamente de los pequeños De los pobres ¿Quiénes son? Los pastores Eran los más humildes Y fueron los que estuvieron más cerca del Señor Lo encontraron porque pasaban la noche en el campo Cuidando sus rebaños y vigilando por turnos Estaban allí para trabajar Porque eran pobres Y su vida no tenía horario Sino que dependía de los rebaños No podían vivir como y donde querían Sino que se regían en base a las exigencias De las ovejas que cuidaban Y Jesús nace allí Cerca de ellos Cerca de los olvidados de las periferias Viene donde la dignidad del hombre es puesta a prueba Viene a noblecer a los excluidos Y se revela sobre todo a ellos No a personajes cultos e importantes Sino a gente pobre que trabajaba Esta noche Dios viene a colmar de dignidad la dureza del trabajo Nos recuerda que es importante dar dignidad al hombre con el trabajo Pero también dar dignidad al trabajo del hombre Porque el hombre es Señor y no esclavo del trabajo En el día de la vida repitamos No más muertes en el trabajo Y esforcémonos por lograrlo Contemplemos una vez más el pesegre Dirigiendo la mirada hacia donde se divisan los magos Que peregrinan para adorar al Señor Miremos y comprendamos que en torno a Jesús Todo vuelve a la unidad No es tan solo los últimos, los pastores Sino también los eruditos y los ricos Los magos En Belén están juntos los pobres y ricos Los que adoran como los magos Y los que trabajan como los pastores Todo se recompone cuando en el centro está Jesús No nuestras ideas sobre Jesús Sino Él, el viviente Entonces queridos hermanos y hermanas Volvamos a Belén Volvamos a los orígenes A lo esencial de la fe Al primer amor A la adoración y a la caridad Contemplemos a los magos que peregrinan Y como iglesia sinodal en camino Vayamos a Belén Donde Dios está en el hombre Y el hombre en Dios Donde el Señor está al centro Y es adorado Donde los últimos ocupan el lugar más cercano a Él Donde los pastores y los magos están juntos en una fraternidad más fuerte que cualquier clasificación Que Dios nos conceda Que Dios nos conceda ser una iglesia adoradora Pobre, fraterna Esto es lo esencial Volvamos a Belén Nos hace bien ir allí Dóciles al Evangelio de Navidad Que presenta a la Sagrada Familia A los pastores y a los magos Toda gente en camino Hermanos y hermanas Pongámonos en camino Porque la vida es una peregrinación Levantémonos Volvamos a despertar Porque en esta noche Ha brillado una luz Es una luz amable Y nos recuerda que en nuestra pequeñez Somos hijos amados Hijos de la luz Hermanos y hermanas Alegrémonos juntos Porque nadie podrá apagar nunca esta luz La luz de Jesús Que desde esta noche Resplandece en el mundo A quienes nos escuchan A través de las ondas de radio Que no tienen las imágenes Estamos haciendo un momento De reflexión personal Tras haber oído La humilidad del Santo Padre Francisco Sí Gracias. La Asamblea se pone de pie. 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 La Asamblea. La Asamblea se pone de pie. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 en temerada Virgenitas, uic mundo editit salvatorem, sed et memoriam venerantes in primis eiusden glorioses emper Virgenis Marie, genitricis eiusdem Dei et Domini nostri, Jesu Christi, sed et beati Iosef eiusdem Virgenis Ponsi, et beatorum apostolorum ac martirum tuorum, Petri et Pauli, Andree, Iacobi, Ioannis, Tome, Iacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Addei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Cornelii, Cipriani, Laurenti, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosmet Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas ut in omnibus proteccionis Tue muniamor auxilio. Anquisitur, oblationen servitutis nostri, sed et clunte familiae Tue, quesumus, Domine, oblacatus accipias, diezque nostru sin Tua pace disponas, adque abetarna damnatione nos eripi, et in eletorum tuorum, juvas grege numerari. Qua l'oblationen tu Deus in omnibus quesumus benedictan, ascriptan, ratan, racionabilen acceptabilenque facere digneres, un novis corpus et sanguis fiat in dilectissimi fili Tui, Domini nostri, Iesu Christi. Qui pridie quam pateretur acceptit panem in santas agvenerabiles manum Tua. Et elevatis oculis sincerum a Te, Padre Suo Omnipotente, tivi gracias agens benedictsit, fregit, dedico discipulis Suis, dicens, acceptite et manducate ex hoc omnes, hoc est en corpus meu quepro vues tradetur. El Santo Padre presenta al pueblo la hostea consagrada y se inclina en adoración. accipiens et un preclarum calicem in santas agvenerabiles manum Suas. Itentivi gracias ayes benedictsit, dedico et discipulis Suis, dicens, accipite et vivite ex omnes. Ich est en calis sanguinis mei, novi et 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 estamenti, qui provovis, et promultis et fundetur in remission picator o facite in mea conmemoración. El Santo Padre ha presentado al pueblo el calis y se inclina en adoración. Orden tu am Luciano Domine de tu am resurreccione confite Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El maestro director es Monseñor Carlos Marcos Paván, organista Joseph Solé Collí. El vice director y maestro de los policantores es Miquel Marinelli. Mientras la Basílica Vaticana se encuentra en un completo recogimiento, nosotros le recordamos, estimados oyentes, que se trata de una transmisión radio-televisiva extraordinaria, la de la Santa Misa en la Nochebuena, presidida por el Santo Padre Francisco. Momentos que no podemos dejar en silencio, debemos acompañarlos. Amén. Nos preparamos a recibir la bendición solemne. El Dios de infinita bondad que por la encarnación de su Hijo disipó las tinieblas del mundo y por su glorioso nacimiento iluminó esta santísima noche, disipe las tinieblas del pecado e ilumina sus corazones con el esplendor de sus corazones con el esplendor de las virtudes. Amén. De la Iglesia Celestial. Amén. Amén. Ante la imagen de la Virgen María El Santo Padre se detiene En la conclusión de la misa Mientras entonamos Todos juntos El alma Redemptoris Mater Mientras entonamos 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 La Santa Misa ha terminado en una basílica vaticana repleta por cuanto han podido permitir las normas de seguridad de fieles. El Santo Padre ha celebrado la novena misa de Nochebuena de su pontificado. Es una transmisión radio televisiva extraordinaria a la que hemos compartido. Los saluda Griselda Mutual en nombre de la redacción en español de Radio Vaticana, Vatican News. Mario Scatón ha estado en la asistencia técnica deseándoles una feliz Navidad. Esperamos reencontrarnos con ustedes mañana con la transmisión extraordinaria en la cual el Papa Francisco impartirá la bendición urbi et orbi, es decir, a la ciudad y al mundo desde la logia central de la basílica de San Pedro nuevamente a todos. Feliz Navidad, alabado sea Jesucristo, laudetor Jesucristos. Feliz Navidad, alabado sea Jesucristo, laudetor Jesucristo. Feliz Navidad, alabado sea Jesucristo, laudetor Jesucristo, laudetor Jesucristo. Feliz Navidad, alabado sea Jesucristo, laudetor Jesucristo, laudetor Jesucristo. Feliz Navidad, alabado sea Jesucristo, laudetor Jesucristo, laudetor Jesucristo. Feliz Navidad, alabado sea 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 Jesucristo. Feliz Navidad, alabado sea Jesucristo, laudetor Jesucristo.